Bueno, hemos visto el concepto de índices, hemos visto cómo crear los índices, el objetivo, precisamente los índices para hacer una búsqueda eficiente de la información, cuando ejecutamos comandos SQL Server, y vamos a ver ahora cómo en algún momento podemos eliminar estos índices. Los índices creados con Create Index se eliminan con Drop Index, este es el comando SQL. La siguiente es la sintaxis básica, Drop Index, nombre de la tabla, punto, y el nombre del índice. Eliminamos el índice i-libro-título con Drop Index, nombre de la tabla, libros, punto, y libros, título. Los índices que SQL Server crea automáticamente al establecer una restricción prima de key o unique, no pueden eliminarse con Drop Index. Se eliminan automáticamente cuando quitamos esa restricción. Podemos averiguar si existe un índice para eliminarlo consultando la tabla del sistema sysindex. Y acá tenemos el índice, justamente lo vamos a probar esto. Veamos a nuestra herramienta, el SQL Management Studio. Vamos a crear la tabla libros con esta estructura, sin definir ningún prima de key, en sí mismo. Si actualizamos tables, se ha creado la tabla libros. Procedemos a crear un índice para el campo título. Para el campo título, lo llamamos i-libro-título. Debería, en la tabla libros, si vemos acá en la pestaña o en la carpetita de index, tenemos i-libros-título, el que acabamos de crear. Podemos consultarlo mediante el procedimiento almacenado sp-help-index, i-libro-título, que es non-clustered, ya que no especificamos en particular que fuera clustered, y por el campo título se ha creado. Podemos eliminarlo, drop-index, i-libro-título, y indicamos el nombre del índice. Se ejecutó. Acá si actualizamos, no existe. Lo mismo si llamamos al procedimiento almacenado sp-help-index. Nos dice que el objeto libros no tiene ningún índice. También, eventualmente, podríamos haber ejecutado este comando usando la tabla del sistema sys-indexed. Y ahí se habría eliminado. Si ejecutamos, por supuesto que no existe ninguno. O si lo creamos nuevamente hasta este momento, si ejecutamos este, existe. Y con este if si lo ejecutamos, y ahora si preguntamos, vemos que se ha eliminado este if de verdadero. Y por lo tanto procedió a borrar el índice que creamos previamente. Bueno, con esto vimos cómo podemos fácilmente crear un índice definido para una tabla. Gracias.